Éxito para todos, el equipo de Exploraciones Y EXTO en 3, 2, 1, EXTO Arrrrrrrrr ¿Sabes lo que están en esta propuesta? Pelota larga nuevamente va Ropiro Y el duelo es contra Díaz Ropiro Díaz, está Ropiro Solo, remeta el arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Leones Negros! William Gómez Hace presente Su firma Aquí en la campaña Todo Leones Negros Bien, 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 bien Si nos puede detallar Cristian nuevamente Pero antes, perdón, perdón, perdón Hay penal, hay penal, hay penal Va la ejecución Ropiro Con qué clase, con qué tranquilidad lo hace O sea, una esquina, no hay nada que hacer ¡Gol! Del campeón Y hablo de Leones Negros Sí, señor En esta oportunidad Es el jugador on fire del partido Estoy hablando de William Gómez William, hoy está La maneja ahora Este es José Villa Recupir el cuadro de Leones Negros El cuadro naranja El cuadro dorado Y la proyecta está con Valencia Solo, frente al arco Está... ¡Gol! 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 ¡De Leones Negros! ¡Se jugó a Leones Negros! Levantó en el centro Vamos a ver Este es Villa Real Hace la individualidad Vamos a ver si le pega ¡Ah! Pero Hay un error por parte del portero Está el gol Sí, señor ¡Gol! ¡De Blupe de esto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leones Negros! El portero Con mucho respeto Lo voy a... Cambiante la ciudad de Guayaquil Increíble Ya iremos con los cambios respectivos Atento Llega la quinta Y está ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leones Negros! Cabezazo Bien ubicado Bien situado Lo pone a correr a Sifuente Y esta es larga Y esta es buena La pelota Saldrá el portero ¿Quién ganará? Lo hace muy bien Sifuente Está la tercera La sexta La cuarta Le digo que sí está ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leones Negros! Hoy el goleador Y este hombre que no se canse Y estoy hablando de Villarreal Y va a haber el séptimo gol ¿Será que está el séptimo? Este es Bolaño Nazarino Solo Nazarino Sifuente ¡Y ya está! ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡De Leones Negros! ¡Siete! ¡Siete! Que jugaba por parte de Nazareno Y Sifuente Es que le empuja Muchachos Termina en esto Termina en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Con una ¡Siete!